En verdad nosotros nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá por el año 2003. Sabemos que tenemos un problema que resolver, sabemos que la economía del mundo se ha dado vuelta y nosotros con la misma buena fe que encaramos este debate con los acreedores, la seguimos llevando adelante. Y aún en estas circunstancias tan adversas, seguimos proponiendo una solución. Y hay consenso en el hecho de que hoy Argentina no puede pagar nada, no está en una situación en la cual eso se pueda sostener. No solo hoy no puede pagar nada, sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Entonces hay un límite hasta hacia dónde se puede ir. Y la propuesta entonces conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. En concreto, se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado, de deuda externa. Y una reducción de pagos de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62%. Gracias. 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 Gracias.